Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comenzamos otra edición de Panorama Informativo. Comenzamos el mes número 10 de este año 2020. Primero de octubre, mucho para contarles, así que acompáñennos. Hasta las 21 estamos juntos. Tenemos toda la información de lo que ha sucedido hoy en nuestra localidad y también en la provincia de Misiones. Hay más casos de coronavirus, esa es la noticia en el ámbito provincial y en el ámbito local les vamos a contar en breve qué es lo que ha sucedido en el transcurso de la tarde con estos cortes en el suministro de energía eléctrica que ha causado, por supuesto, una serie de interrogantes de la población si esto se va a dar de manera paulatina, son casos aislados, qué está pasando con el consumo de energía eléctrica en la provincia, situación que desde hace años se viene trabajando porque claramente cuando hay extremas temperaturas aumenta el consumo, las fábricas con aires acondicionados y esto puede tener su efecto. Tenemos mucho para contarles, acompáñennos. Títulos del día. Vecinos en alerta, preocupados. El grupo a través de sus voceros solicitó una reunión con el Ejecutivo Municipal a los fines de plantear la situación de usurpación de espacios privados y fiscales que se están dando de manera recurrente en la localidad. No van a autorizar. La viceintendente, Katia Zerk, aclaró que el Ejecutivo no va a ceder en la autorización para que las personas que están en un espacio fiscal en el barrio Vista Alegre puedan solicitar el servicio de energía eléctrica. Por otra parte, la institución prestadora del servicio informó que no es factible realizar conexiones en esa zona. Fe en la Ivermectina. La droga antiparasitaria evidenció un potente efecto antiviral en un ensayo realizado en Argentina. El estudio arrojó resultados alentadores para el uso de Ivermectina de modo preventivo contra el coronavirus. El Ministerio de Salud Pública analiza su utilización. En Panorama Informativo, dialogamos con un médico veterinario sobre la utilización de este medicamento muy común en animales. Historias de vida en la pantalla del 5. Debido a la pandemia, la agrupación Fundadores estará presente con la actividad, pero a través de la pantalla de televisión. Se está en plena producción para poner al aire las historias de vida como parte de la grilla de programación de Canal 5. No hay cambio. El súper de la cooperativa agrícola plantea el recurrente inconveniente que se da por la falta de monedas y billetes de baja denominación para cumplimentar la transacción comercial con los clientes. El programa EcoVuelto trae soluciones, pero para el movimiento del comercio, su implementación requiere otras condiciones.